Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquímica de pastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería Y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades Modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos Y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook Se envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta, así que pueden apoyar al canal Y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica comprando el libro de bioquímica de pastor Vamos a darle a grabar Creo que no hacen falta introducciones Espero que estén bien También me sorprende la cantidad de personas Wow Creo que 59 acabo de ver, es bastante Bueno, vamos a comenzar Me habían comentado que están viendo enzimas O que están interesados en ver enzimas Creo que según entendí que me habían dicho No es como que han visto temas de enzimas Sino que están por comenzar a ver enzimas Entonces tienen un poco de miedo Bueno, bioquímica es una asignatura que es un dolor de cabeza para cualquier persona Independientemente de la carrera Porque sea para la propia bioanálisis O que es realmente la carrera de bioquímica Medicina, enfermería, ontología Siempre es un poco aterrador Vamos a comenzar entonces la clase de hoy Haciendo una generalidad de enzimas Y voy a tratar de hacerlo lo más demostrativo que me sea posible Bioquímica hay que tener la estrategia correcta para poder aprobarla Y sobre todo hay que tener la bibliografía adecuada Para poder alcanzar esa nota especial A veces también, bueno, queremos las mejores notas siempre No, es el objetivo Pero pasa también que a veces hay que aceptar que pasar está también bien visto Hay profesores que son excesivamente piquis o complicados Porque ellos quieren, bueno, que tú respondas como ellos piensan Y sus preguntas pueden llegar a ser un poco capciosas Complicadas, difíciles Hasta malintencionadas Y, wow, sigue llegando gente Bueno, vamos entonces a comenzar Yo espero que el internet no se me caiga Porque estoy transfiriendo internet desde mi teléfono Y hace un rato me dijo como que está la conexión débil Voy a compartir mi pantalla Voy a compartir mi pantalla Creo que ahí todos pueden ver mi pantalla Y vamos a comenzar con esta presentación Estoy seguro que algunos de ustedes conocen muy bien Esta presentación porque la han vista Realmente no la utilizo actualmente Pero la traje porque, bueno, porque no Bien Entonces, enzimas, ¿cierto? Generalidades Lo primero que tenemos que saber de enzimas Lo primero que vamos a saber de enzimas Es, yo creo que esta cosa se puede mover para otra parte Pero vamos a dejarla aquí Yo creo que ya, creo que ahí está bien Las enzimas van a tener entonces En esencia, dos ciencias que las van a estudiar Desde aspectos completamente diferentes Es decir, estas enzimas van a tener Dos ciencias que las van a estudiar Desde dos enfoques distintos Esto pasa mucho Esto es algo muy común Es muy muy común en las ciencias Fíjense que, por ejemplo, bioquímica Es una ciencia que estudia a las biomoléculas ¿Cierto? Sabemos que estudia a los carbohidratos Que estudia a los aminoácidos Que los aminoácidos componen proteínas También sabemos que componen, por ejemplo Ácidos nucleicos Y que hay ARN y ADN Y que todas esas biomoléculas Son esencialmente importantes para la vida ¿Ok? Y básicamente lo que estudia la bioquímica Todo eso va a ser enlaces Composiciones Grupos especiales Para la formación de esos elementos Y eso es esencialmente lo que estudia la bioquímica Que el término bio Pues es vida Y química es química Entonces, bueno, es la química De esas biomoléculas Que originan la vida Pero Hay otra ciencia Que se llama química orgánica Que si Química, bueno, es química Y orgánico Sabemos que es todo lo que está vivo Entonces La química orgánica También es la química De las cosas que están vivas Entonces ¿Cuál sería La diferencia entre bioquímica Que es la química El estudio de la química de la vida Versus La química orgánica Que es el estudio también De las cosas que están vivas De la química De los organismos Y de las biomoléculas Que están vivas Pues la diferencia esencialmente Radica en que La química orgánica Va a estudiar propiedades De esas biomoléculas Que es totalmente diferente A estudiar composición Estructura Funciones Y un montón de cosas ¿Ok? Entonces Van a ser Dos ciencias Que estudian lo mismo Con enfoques distintos Lo mismo va a pasar con enzimas Vamos a tener La cinética enzimática Que va a estudiar Una parte de las enzimas Me va a estudiar Qué son las enzimas Cómo están compuestas Cómo es su velocidad Cómo yo puedo hacer Que sean más rápidas O más lentas O puedo inhibirlas Y bloquearlas Me va a dar Todo el manejo De la enzima Como tal Y todo el conocimiento Que necesito Básico y general De la enzima La bioenergética Por ejemplo Va a estudiar Igualmente a las enzimas Pero toda la reacción Energética Que acompaña A la reacción enzimática De manera que La bioenergética Va a estudiar Es la energía Que está detrás Del proceso enzimático De manera que Para que haya Una reacción enzimática Tiene que haber Un montón de factores Que se Confabulan Se juntan Se unen Espontáneamente Y vaya que La palabra espontánea Es muy importante acá Se unen espontáneamente Para crear A una reacción enzimática Para que pueda haber Una reacción enzimática Tiene que haber Una temperatura apropiada Tiene que haber Un pH apropiado Tiene que estar La parte proteica De la enzima Existente por supuesto Tiene que tener Su cofactor Y además Tiene que estar Entonces el sustrato Para que pueda ser Transformado un producto Pero detrás De todo ese proceso También hay un proceso Energético Tiene que haber Una entropía alta Si no hay entropía Entonces la reacción Enzimática No puede suceder Tiene que haber Un tipo de reacción Que sea exodérmico Reacciones que liberen Calor Para que pueda Llegar a darse Un proceso En el cual Entonces 72 personas Wow Para que pueda darse Un proceso Por el cual Entonces yo Pueda realizar La reacción Enzimática Ok Reacciones en las que No haya suficiente Temperatura No van a suceder No van a suceder Necesito que haya Buena temperatura Que las reacciones Sean exotérmicas Y necesito tener Un tipo de energía Específico Y ese tipo de energía Va a ser puntualmente Importante Fundamentalmente Importante Porque ese tipo De energía Es la que va a hacer Que la reacción Sea posible O no Entonces en un universo Observable Necesito demasiadas Características Y demasiados factores Para que una sola enzima Pueda funcionar Correctamente Entonces no está No está fácil Está bien amplio El cómo sucede Un proceso Enzimático Es un montón De factores Por eso Pensar que Quizás la vida Es una casualidad O que es algo Completamente espontáneo Yo pienso que Es rebuscar mucho La respuesta ¿No? Pues bien La cinética enzimática Va a estudiar La velocidad La bioenergética Lógicamente Va a estudiar La energía Y la cinética enzimática Va a estudiar El movimiento El movimiento De esas De esa biomolécula Que viene siendo La enzima ¿No? La bioenergética Por ejemplo Va a estudiar Las leyes Va a estudiar Leyes de la física Que son aplicables A un universo observable En este caso Biológico ¿Ok? Esto que estamos viendo Acá Es una reacción Enzimática Cuando yo enseño Bioquímica Me gusta hacerlo Con imágenes Me gusta hacerlo Con ilustraciones Porque las imágenes Y las ilustraciones Son las que van a hacer posible El proceso demostrativo No es lo mismo Aprender Por aprender Que aprender Por contexto Me imagino Que le ha pasado A ustedes Realmente Si están Son viendo Bioquímica Si están viendo Bioquímica Posiblemente Están en segundo año Pero Lo van a No sé si Segundo o primero Probablemente Mientras avancen En la carrera En la carrera Se van a ir dando cuenta Que aprenden Más Practicando Que estudiando En un libro Es decir Si está bien Estudiar El libro Leer Pero cuando Atiendes Un paciente Cuando revisas Su historia Clínica Cuando revisas Sus datos Cuando ves La evidencia Clínica Cuando tomas Los signos Entonces te das cuenta Que eso te enseña Mucho más Del manejo De un paciente Que lo que te puede Enseñar Un libro Y es lo que Evidentemente Siempre Es el conocimiento General Siempre la práctica Vale más Que la teoría Aunque la teoría Es fundamentalmente Importante Entonces aquí Tenemos una Enzima Esto que estamos Viendo acá Amarillito Es lo que vendría Siendo una enzima Que tiene como Una forma rara Y nos damos cuenta Que tiene acá Dentro un magnesio Esta enzima Se llama Fosfoglucomutasa Y esto que estamos Viendo acá Va a ser una Glucosa 6-fosfato Recordemos que Las glucosas Son aldoexosas Como las glucosas Son aldoexosas Se representan Como un anillo De pirano Este rayito Va a venir Haciendo la representación De que es un grupo Fosfato Entonces yo tengo acá Una enzima Y tengo un sustrato Enzima y un sustrato Entonces Que va a ser Este proceso Enzimático Este proceso Enzimático Va a transformar A este sustrato En un elemento Al cual llama Producto Usualmente Cuando leemos En el libro Las enzimas Actúan sobre Los sustratos Los transforman En productos Y las enzimas Quedan intactas A veces No entendemos Muy bien Que significa Lo que significa Es que la enzima Puede transformar A este compuesto En otro compuesto Y entonces Al transformarlo En otro compuesto Ella puede Seguir transformando Más glucosa Seis Fosfatos Es decir Estamos viendo Que hay una glucosa Seis Fosfatos Pero imagina Que hubiese 500 Alimentas Enzima Queda Queda intacta En la reacción Lo que va a pasar Entonces Es que El sustrato Que viene siendo La glucosa Seis Fosfato Tiene la capacidad De encajar Perfectamente Allí Ok Y formar Algo que se llama Complejo Enzima Sustrato Que es Este glorioso Momento En el cual La enzima Está unificada Al sustrato Y está En proceso De realizarse La transformación De sustrato A producto Yo Para ejemplificar Como El poder Catalítico Pinto La enzima Como de color Morado Es como Allí Se está Realizando El proceso De transformación Del sustrato En producto Cuando Hay un instante Pequeñito Que Nos lo explica Micael Gimenten Que Es la enzima Con el sustrato Complejo Enzima Sustrato Pero hay un instante Muy chiquitito En el que El sustrato Ya es transformado En producto Y sigue Dentro De la enzima Entonces Ese instante Chiquitito Se llama Enzima Producto Y dura Un instante Muy muy pequeño Porque es el momento En el que El sustrato Ya se transforma En producto Y logra salir De la reacción Por cierto Si no notaron Lo que estaba sucediendo El grupo Fosfato Que estaba En el carbono 6 Recuerden que Esto sería Un anillo De pirano Este sería El carbono 1 Carbono 2 Carbono 3 Carbono 4 Y yo sé Que aunque Ustedes vean Que este es En la puntita Del carbono 5 Él tenía Un grupo Hacia arriba Que es CH2OH Y ese CH2OH Es el que adquiere El grupo Fosfato O sea En teoría Allí está En el carbono 6 Lo que hace La fosfoglucomutasa Es Literalmente Toma una Glucosa 6 Fosfato Y la mueve El grupo Fosfato Del carbono 6 Al carbono 1 Y ya Eso es todo Eso es todo El proceso Enzimático O sea Todo un proceso De complicación De temperatura PH Entropía Leyes Aplicables Al universo Termodinámicas Se tiene que cumplir La primera ley De la termodinámica La segunda ley De la termodinámica Se tiene que dar Un sistema En un universo Observable Para que simplemente Una reacción Enzimática Mueva un grupo Fosfato Del carbono 6 Al carbono 1 Es una cosa Tan sencilla Como eso Y evidentemente Aquí se da Entonces La fractura En donde está La enzima Más el producto Y sale El compuesto Que ahora se llama Producto Que es la glucosa 1-fosfato ¿Ok? Y tenemos que La enzima está Libre ¿Cierto? Que es esta Y ella pudiera Recibir otra glucosa 6-fosfato O sea Otra que ande por allí Rodando Ella llega Y puede volver A transformar Esa glucosa 6-fosfato En una glucosa 1-fosfato ¿Correcto? Entonces Aquí se cumple La La famosa Se cumple La famosa Fórmula Enzimática En donde Se une la enzima Con el sustrato Este proceso Pudiera llegar a ser Reversible No en todos los casos Por eso tiene Estas dos flechitas Acá Se forma El complejo Enzima-sustrato Que es cuando La glucosa 6-fosfato Estaba ya Adentro De esto Que está acá Se llama Sitio activo ¿Ok? Y se llama Sitio activo Porque es el sitio Activo En donde el sustrato Va a entrar Y el sitio Activo Es el lugar En donde el sustrato Se va a transformar En producto Por eso se llama Sitio activo ¿Ok? Entonces Esto se llama Sitio activo Y el sustrato Entró allí Se forma El complejo Enzima-sustrato Y eso genera A la enzima Más el producto Que es lo que Estamos observando En este momento Así que El producto Puede ser Cualquier cosa El sustrato Puede ser Cualquier cosa Y la enzima También puede ser Cualquier tipo De enzima Es decir Este mismo ejemplo Se aplica Para cualquier tipo De reacción enzimática Entonces ¿Qué son las enzimas? Las enzimas Entonces son Catalizadores biológicos ¿Qué es un catalizador biológico? Es una sustancia Biológica Que tiene la capacidad De acelerar La velocidad De las reacciones Es decir Que un proceso Que tomaría Semanas O quizás Meses Se hace En un instante De segundo Incrementan Entonces La velocidad De las reacciones Mientras que Se conservan Intactas Hasta el final Es decir Las enzimas No se consumen En el proceso Como ustedes Vieron allí Se cambió El sustrato En un producto Pero la enzima Quedó intacta Todas las enzimas Terminan en asa Fosfoglucomutasa Por ejemplo Termina en asa Igualmente Los ejemplos Van a ser Catalasa Peroxidasa Quinasa Cualquier cantidad De cosas Que terminen En asa ¿Ok? Pues siempre Entonces Van a actuar Sobre un sustrato Lo van a catalizar En este caso Quiere decir Que van a ejercer Un poder Sobre él En el cual Van a modificar Algo Ese algo Que van a modificar Puede ser Un grupo Amino Puede ser Un grupo Fosforilo Puede ser Cualquier cantidad De cosas Que se puedan mover Hidrógenos Oxígenos Grupos Se pueden romper Se pueden romper Enlaces Se pueden crear Tantas cosas Van a convertirlo En un producto Van a ser De naturaleza Proteica ¿Ok? Y por ser De naturaleza Proteica Van a tener Un elevado De peso Molecular ¿Qué significa Que son de naturaleza Proteica? Significa que están Hechos por Aminoácidos Es decir Que su estructura Va a ser Aminoacídica Los aminoácidos Van a constituir Una proteína Y esa proteína Entonces Va a Transformar O va a crear A La enzima Resulta que la enzima Como entidad unitaria No está sola Sino que requiere De otra cosa Y esa otra cosa Es la que la va a convertir Enteramente En una enzima Entonces podemos decir Que Am Las enzimas Todas las enzimas Son proteínas Pero No todas las proteínas Van a ser Enzimas Yo puedo tener Proteínas Como por ejemplo La proteína Del colágeno Como la queratina Por ejemplo Y no va a tener Absolutamente Nada que ver Con enzimas Sino que son simplemente Otro tipo de proteínas Formadas por aminoácidos ¿Ok? Entonces Las proteínas Van a ser Por ejemplo Esta sección Que está acá De la misma Fosfoglucomutasa Y fíjate que abajo Dice Sin poder catalítico No tiene poder catalítico Y tú dirías ¿Y por qué no tiene Poder catalítico? Pues porque le falta Algo Y ese algo Que le falta Era algo Que estaba aquí En el ejemplo anterior Esta parte Se llama Apoenzima El prefijo Apo Hace referencia A que es Proteico Es decir Todo esto Está formado Por proteínas Esta Esta Apoenzima Cuando se une Con algo Que es algo Se llama Cofactor Ese Cofactor Es el responsable De darle El poder catalítico A la enzima Es decir Individualmente La apoenzima O la parte proteica De la Fosfoglucomutasa No tiene Poder catalítico Es decir No tiene La capacidad De poder Mover Ese grupo Fosfato De la glucosa Cofosfato Hasta Del carbono 6 Al carbono 1 No tiene La posibilidad De hacerlo Por no tener La posibilidad De hacerlo Entonces No tiene Poder catalítico Es decir Requiere Del cofactor Hay muchos Síndromes Que se presentan A partir De no tener Cofactores La mayoría De ellos Por malnutrición Es por eso Que hoy Por hoy Hay muchos Alimentos Que no tienen Cofactores A los cuales La organización Mundial De la salud Ordena agregar Que si Por ejemplo La harina pan Que es una harina Es trigo Le agregan Que si Hierro Riboflavina Niacina Y un montón De vitaminas Y minerales Que realmente No vienen En el alimento Pero que están Adicionados Porque en caso De que estés pasando Por un mal momento Y solo tengas Para comer Carbohidrato Que si Una sola arepa O incluso pasa También con el arroz Pasa con las pastas Pasa con Esencialmente Cualquier tipo De comida Que sea De carbohidrato Dice ok Si esta persona En dado caso La está pasando mal Y solo tiene para comer El carbohidrato No tiene para comer Como dicen El salado Igualmente Esa persona Que no está llevando Una dieta Balanceada Con vegetales Frutas Carnes Carnes rojas Carnes blancas Que no puede llevar Ese tipo de dieta Tan completa Igualmente Tenga los cofactores Necesarios Para que no presente Patologías Específicas Como por ejemplo Encefalopatía De Wernick Es una encefalopatía En la que la persona Presenta alucinaciones De cualquier tipo En nuestra época Muchas enfermedades Están radicadas Por completo Basados en esos Cofactores Cuando hay situaciones Extremas Se vuelven a presentar Ese tipo De elementos Por ejemplo Cuantos no hemos visto Un borrachito El borrachito clásico De nuestra cuadra Que está siempre Borracho Alucina en la calle Habla solo Y hace locuras Porque claro Está loco Y eso Esa locura Es basada en el alcohol Bebe tanto alcohol No absorbe los alimentos Si no absorbe los alimentos O no come nada Porque lo único que hace Es tomar alcohol Entonces No tiene cofactores Y cuando no tiene cofactores Se empiezan a presentar Una cantidad derivada De síndromes Que van a desencadenar En que la persona Quede en perder la conciencia Y en que alucine Entonces la diferencia Para que pueda Tener poder catalítico Era el magnesio En este caso El magnesio Va a ser el grupo activador Que tiene el poder catalítico Para que yo pueda Activar la fosfoglucomutasa Entonces esencialmente La enzima como tal Que es lo que vimos anteriormente Está constituida En una fracción llamada Formada por enzima Y es proteica Formada por aminoácidos Y una porción Llamada cofactor Que es no proteico Que puede ser El cofactor Puede ser orgánico O inorgánico En el caso del magnesio Evidentemente Sabemos que es inorgánico Pero en el caso De que sea orgánico Puede llegar a ser Una vitamina Como las que mencioné Reoflavina Niacina Ácido pantoténico Y cualquier cantidad De vitaminas Del complejo B O del complejo C Bueno La vitamina del complejo C Es solo la vitamina C La holoenzima Entonces va a ser Una enzima Que va a estar completa Y que va a tener Necesariamente El poder catalítico Para poder realizar La conversión Del sustrato En producto De manera que Apoenzima Sola No tiene poder catalítico Cofactor Solo No tiene poder catalítico Pero Apoenzima Y cofactor Juntos Entonces Forman un elemento Llamado Olo Que el prefijo Olo Significa completo Forman una Oloenzima Que es capaz De transformar El sustrato En producto De manera Que el ejemplo Que vimos anteriormente Cuando vimos A esa fofoglucomutasa Haciendo su reacción Enzimática Esa fofoglucomutasa Realmente Era una Oloenzima ¿Ok? Porque era una enzima Que tenía A su magnesio En un lado Que es El que le va a dar Ese grupo activador Y fíjense que yo aquí Ingeniosamente Puse como un circulito A la mitad Y puse como otro Circulito a la mitad Y en la oloenzima Está como el circulito Completo Como Mi media naranja Y una naranja Completa Entonces Ahora Vemos el dibujito Y nos damos cuenta Que tiene el magnesio Y que al tener el magnesio Entonces es una Oloenzima Y ahora leemos Que tiene poder catalítico Ahora sí Puede transformar A la glucosa 6 Fosfato En glucosa 1 Fosfato Bien Si El cofactor Puede ser orgánico O inorgánico Puede tener por ejemplo El ácido fólico Ácido patoténico Niacina Riboflavina Que se yo Un montón de vitaminas más Y en cuanto a los inorgánicos Si puede ser Hierro Magnesio Selenio Y cualquier cantidad De cosas Esta es una Reacción enzimática Que estamos a punto De ver Esta enzima Esta enzima Se llama UDP Glucosa Pyrofosforilasa La sigla UDP Significan Uridin Difosfato ¿Ok? Uridin Difosfato Glucosa Pyrofosforilasa Esta cool Porque es un nombre largo Entonces Se lo pueden poner De clave Al teléfono Si tienen un novio Tóxico O una novia tóxica Entonces Usted le pone A su clave De su celular Uridin Difosfato Glucosa Pyrofosforilasa No se lo descubre Nadie Nunca Nos damos cuenta Que esto Es una holoenzima ¿Cierto? Porque esa holoenzima Tiene A un grupo Un cofactor Que viene siendo Esta porción Que está acá Que dice UTP Y tú dices ¿Y qué significa La UTP? Significa Uridin Trifosfato El uridin Trifosfato Esto va a ser Un nucleótido ¿Ok? Es un nucleótido Trifosfato Formado por Uracilo Tiene uracilo Por eso se llama Uridin Trifosfato Entonces resulta Que la Uridin De fosfato Glucosa Pyrofosforilasa Enzima Que es una Oloenzima Porque tiene su Cofactor Va a actuar Sobre el sustrato Que ahora es La glucosa Un nucleótido Y lo va a transformar En un producto Entonces Vemos como El sustrato Ingresa perfectamente En esta porción Que llamamos Sitio activo Que si se dan cuenta Es la reproducción En negativo De el sustrato Y el sustrato Puede Engarzar O encajar Perfectamente En él Literalmente Como si estuviésemos Hablando De que esto Fuese una llave Y de que esto Fuese una cerradura Fíjate que está Como el cosito Aquí Todo para El rayito Todo perfecto Entonces Él va a ingresar Allí Por cierto Aquí estábamos En Para hacer un repaso Enzima sustrato Este momento Se llama Complejo Enzima sustrato Este momento Se llama Transformación Realmente Este sería El proceso Que llamamos Número de recambio Es el momento El número De recambio Es el instante De tiempo En el que El sustrato Va a ser transformado En producto Luego Fíjate que acá Vemos este UTP Y este UTP Va a ser transformado A un UMP Y vemos un rayo Como un poquitito Más grande Y dice PPI ¿Ok? UMP Significa Uridin Monofosfato Yo sé que me van siguiendo Este dice Trifosfato Tiene tres grupos Fosfato La enzima Como tal Se llama Difosfato O sea que tiene dos ¿Ok? O ya vamos a ver Por qué se llama UDP Porque al final Va a quedar un UDP De aquí de algún lado Vamos a sacar un UDP Por eso la enzima Se llama UDP Entonces el UTP Se va a transformar En UMP Porque está perdiendo Dos grupos Fosfato De hecho esto es lo que Significa PPI El PPI Es lo que llamamos El pirofosfato ¿Qué significa Pirofosfato? Dos fosfatos ¿Ok? Entonces En el proceso Enzimático En el proceso En el que está Ese complejo Enzima Sustrato El UTP Se va a romper ¿Ok? Va a tener Una ruptura Pirofosfatolítica Y ese pirofosfato Miren lo que va a pasar El UMP Se va a mover Y se le va a entregar El grupo fosfato Que estaba en el carbono Uno De la glucosa Uno fosfato Evidentemente Si él es UMP O sea Uridin mono Tiene uno solo Y le estoy dando otro Va a ser transformado En UDP El UDP Se va a pegar Al carbono Uno De la glucosa Uno fosfato Y el PPI Que estuvo siempre allí Flotandito Sale de la reacción No nos interesa Para nada Es parte Del producto ¿Ok? Es parte del producto Ojo Y fíjense Cómo Se va a Separar el proceso Es decir Se crea Este precioso Momento En el cual Llamamos Encima producto Un instante Chiquitito Y en ese instante Chiquitito Se separan Las opciones Del producto Y entonces Estas opciones Salen por completo De la enzima Y la enzima Queda intacta Pero fíjate ¿Qué le pasó a esta enzima? A esta enzima Le sucedió algo Y es que Perdió Su Cofactor Esta enzima Ahora No tiene Poder catalítico ¿Ok? Es algo característico De la UDP Glucosa Pirofosforilazo Nos damos cuenta De algo En esta reacción Enzimática Entró Un sustrato Y salieron Dos productos Es decir La reacción Enzimática Arrojó Más de un producto En el caso De la fofoglucomutasa Vimos como La glucosa 6-fosfato Pasaba de glucosa 6-fosfato A glucosa Yo no sé si ustedes Me están viendo Yo estoy haciendo gestos Aquí como si ustedes Me están viendo Pero Va a pasar De glucosa 6-fosfato A glucosa 1-fosfato ¿Ok? Y en ese proceso De mover De 6 a 1 Solo Entró un sustrato Y salió un producto Este tipo De reacciones Son reacciones De Las llaman De pseudo Primer orden Porque tienen Dos tipos De elementos Que salen De ella ¿Ok? Entonces Entra un sustrato Pero salen Dos cosas Sale La UDP Glucosa Que por cierto Fíjense como acá Antes de que cambiara Decía Glucosa 1-fosfato Y al momento De salir Ya se llama UDP Glucosa ¿Ok? Entonces voy a tener Dos tipos de productos El pirofosfato Y el UDP Glucosa ¿Qué hace el UDP Glucosa Pastor? Este señor Es el precursor Del glucógeno Si te hacen un recuerdo No sé si han visto Realmente carbohidratos Pero El glucógeno Es este reservorio De glucosa Que está en el hígado Y también está en el músculo En menor cantidad Este reservorio energético Que hay en el En el hígado Se va a utilizar Para Sacar Glucosa En tiempos de ayunas ¿Ok? Y UDP Entonces UDP Glucosa Sale completamente De la reacción Y el PPI Más adelante Es inestable Es muy Muy fácil De romper Y espontáneamente No va a poder sujetar La cantidad de energía Que sostiene Y se va a romper Y va a generar Dos grupos Fosfatos separados Pero eso es como Una reacción Como aparte Eso es como Algo que Es evidente Que va a pasar Pero No es parte De la reacción Enzimática ¿Ok? Siempre que haya Un pirofosfato suelto El resultado Inmediato es Que Se quede En dos grupos Fosfatos Posteriormente Porque no soporte La energía El UDP Glucosa Es el precursor Entonces O hacer El tipo De glucosa Preparada Para usarse Para el proceso De la síntesis De el glucógeno Entonces Nosotros tenemos Que yo de verdad No sé si ustedes Ven Aquí Dice cofactor ¿Cierto? Voy a poner esto Para acá abajo Aquí dice Cofactor Según su unión Vamos a tener Que si El El cofactor Se une Por enlace No covalente O sea Por un enlace Que sea débil A la enzima Entonces lo llamamos Coenzima Pero si se une Por un enlace Fuerte Un enlace Covalente Lo llamamos Grupo prostético Les voy a ser sincero La mayoría De los cofactores Son no covalentes O son coenzimas Son contados Los que son grupos Prostéticos Y usualmente Se especifican Por ejemplo El hierro En la hemoglobina Es un grupo Prostético Porque siempre Tiene que estar Allí pegado A la Proteína Hemo De la hemoglobina Pero son muy pocos Los que son Covalentes O sea Son contados Con los dedos De la mano Entonces cuando usted Lea en el libro Que para eso No te preparan Te dicen Estudien del libro Cuando agarras el libro Dice La coenzima Y no Dice Bueno y cuál es la diferencia Entre una coenzima Y una enzima Entonces Porque esos son Errores comunes Que comete el estudiante Cuando está empezando Que son tantos conceptos Al mismo tiempo Que no los maneja Pero Si yo te digo El magnesio O te digo La coenzima Magnesio Tú asumes Es una manera De hablar En la que queda Implícito Que el magnesio Puede salirse De Esa De esa Enzima De esa Este Apoenzima Igualmente El UTP En este caso Que el UTP Es el También es No covalente Porque fíjate Que de hecho Es tan no covalente Que salió De la reacción Anterior Y ni siquiera Lo tenía al final Quiere decir No covalente Quiere decir Que es frágil Que se puede romper Fácilmente Y que lo puedo sacar Fácilmente Entonces van a ser Muy pocos Van a tener Grupo Prostético La mayoría Van a ser Coenzima Por eso A veces van a leer La niacina Es coenzima De las enzimas Tal, 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 tal Y tal, tal Encima Entonces Lo que significa Es coenzima Quiere decir Que se va a acoplar Le va a dar Su poder catalítico Individual A las siguientes enzimas Pero lo va a hacer Por unión no covalente Si, por unión débil Bueno Básicamente Es lo mismo Si el cofactor Está unido Está lleva tilde en la A Por enlace covalente A la coenzima Se llama grupo prostético Pero si lo hace Por enlace no covalente Entonces se llama coenzima Entonces Estas dos Serían Ambas Coenzimas Tanto el magnesio Como el UTP Características De los cofactores Pues van a ser Orgánicos Si fueran vitaminas En el caso anterior Tú me dices Pastor Pero el UTP Es una vitamina ¿Qué? No entendí Ya voy a explicar eso Inorgánico Van a ser Iones metálicos El cofactor No es proteico Es dializable Con la membrana Semipermeable Si tiene capacidad De pasar a la membrana Fácilmente Va a ser un grupo Necesario Adicional Para la actividad Catalítica Es termoestable Es decir El calor No le afecta Y bueno Tiene la característica De que se puede llamar Cofactor Coenzima O se puede llamar Cofactor Grupo Prostético Dependiendo Del enlace Por el cual Se va a unir La poenzima Es la parte proteica No atraviesa La membrana Semipermeable Sorpresa Sorpresa Dijimos que tenía Alto peso Molecular El alto peso Molecular No va a dejar Que pase La membrana No es termoestable Es decir Es sensible A la temperatura La temperatura Puede llegar A desnaturalizarlo Es decir La temperatura Puede llegar A romper Los enlaces Más íntimos Que lo componen Y es decir Se puede destruir Por el calor Yo voy a mostrar Algo acá Que quiero mostrarles Esto no es parte De la presentación Pero Lo voy a abrir Y es esto Que está acá Creo que Aquí ATP Voy a mostrar El ATP Y voy a mostrar El ADP Fíjate que Esto Es con adenina Es decir Esto es lo que Llamamos un nucleótido Tenemos un azúcar Que suele ser La ribosa La ribosa Está unida A un grupo Fosfato Y la ribosa Está unida A la base nitrogenada Sabemos que hay Cinco bases nitrogenadas Adenina Aguanina Citocina Timina Y uracil Son cinco Entonces En este caso Es adenina El ATP Que es la molécula Que nosotros más conocemos No sé si lo saben Pero el ATP Es la moneda energética De la vida Es decir Si la moneda De Venezuela Es el Bolívar En Estados Unidos Es el dólar Que se yo La United Kingdom Es como La libra esterlina En Perú Es que si el sol La moneda Del cuerpo Va a ser el ATP Ok Esa es la medida En la que Hablamos del ATP En el cuerpo Entonces El ATP Va a estar formado Por una ribosa Un grupo Fosfato Y una base Nitrogenada En el caso del ATP Es adenina Tenemos la molécula AMP Que es adenosin Monofosfato Lógicamente Tiene un solo grupo Fosfato La molécula ADP Tiene difosfato Tiene todos grupos Fosfatos Y la molécula De ATP Tiene tres grupos Fosfatos Entonces Esencialmente Va a ser la misma ribosa La misma adenina Y lo que va a variar Es la cantidad De grupos fosfatos Lo mismo pasaría Con la guanina Tenemos la Guanosin Monofosfato Guanosin Difosfato Guanosin Trifosfato Lo único que va a variar Es la cantidad De grupos fosfatos Es la misma ribosa La misma guanina Ribosa guanina Ribosa guanina Y lo que va a variar Es la cantidad De grupos fosfatos Entonces tú dices Que es el UTP Pastor El UTP Es lo mismo Pero con uridina Es decir Si yo quito Esta base nitrogenada Y pongo un uracilo Quito la base Y pongo un uracilo Quito la base Y pongo un uracilo Entonces tengo UTP Si le quito un grupo fosfato Al UTP Me voy a tener un UDP Y si le quito el otro grupo fosfato Entonces voy a tener UMP ¿Ok? Esa era la explicación De lo de UMP Y UTP Porque yo sé Que puede llegar a ser Un poquitito complicado O creo que también Voy a explicar Algún momento Que no hable De la ruptura Pirofosfatolítica Aquí está Ajá Fíjense esto Si yo rompo Si yo rompo Esta estructura En el caso De que fuera Trifofato No importa si es guanosina Timina Adenina Lo que sea Si yo tengo Tres grupos fosfatos En un nucleótido Y yo rompo Este enlace La ruptura Se llama Ortofosfatolítica Y no es porque En la Argentina El orto es otra cosa Pero Orto significa Correcto Que de hecho Orto es recto Por eso es que El orto es otra cosa Orto es lo correcto Y la ruptura Más común En el cuerpo humano Van a ser Rupturas Ortofosfatolíticas Perdón que voy a toser Voy a beber un poco de agua Rupturas Ortofosfatolíticas Las rupturas Ortofosfatolíticas Van a ser Las rupturas Más comunes Por eso se llaman Orto Porque van a ser Las más frecuentes Van a ser El número Que más se repite La media Entonces Las rupturas Pirofosfatolíticas Son rupturas En las que voy a tener Ruptura De este elemento La ruptura De este elemento Me va a arrojar A un GMP Porque me va a quedar Solo un grupo Fosfato aquí Y estos dos elementos Van a ser Dos grupos Fosfatos juntos Que se llaman Pirofosfatos Esos Pirofosfatos La expectativa De vida es baja Esos Pirofosfatos Van a romperse Y van a generar Dos grupos Fosfatos Completamente separados Que fue el ejemplo Que vimos En la reacción Enzimática anterior Entonces Continuamos Bien ¿Cuál va a ser La clasificación? Hay dos lugares En donde van a estar Las enzimas Van a ser Intracelulares Y extracelulares Intracelulares Van a ser Casi todas las enzimas Las únicas Extracelulares Van a ser Las enzimas digestivas ¿Cuál va a ser La importancia biológica De las enzimas? Pues demasiado importante Llevan a cabo El metabolismo Aceleran los procesos Enzimáticos Llevan a cabo La vida El día que la vida Se apaga Se apagan las enzimas ¿Ok? Cuando leemos En el libro Cese de las funciones Metabólicas La frase Cese de las funciones Metabólicas Es Se murieron Las enzimas Así de sencillo Cuando las enzimas Dejan de hacer Sus procesos Enzimáticos Y dejan de transformar Sus tratos En productos La vida Se termina ¿Ok? Se acabó Por completo Porque no hay Esos procesos vitales Como el ciclo de Krebs La glucólisis La glucogenólisis La glucogénesis La cetólicis La cetogénesis Todos los procesos Metabólicos Que hacen posible La vida ¿Ok? Pasa Parecido Cuando las personas Tienen mucha fiebre Y le pasa también Mucho a los niños Cuando tienen fiebre Los niños Porque obviamente No tienen un aparato Lo suficientemente Fuerte Para resistir Fuertes temperaturas Lo que sucede Es lo siguiente La temperatura Si una persona Tiene una fiebre Muy alta O está expuesto A una temperatura Muy alta Por algún motivo Lo que va a suceder Es que la temperatura Va a desnaturalizar Las proteínas Y por ende La persona Va a convulsionar ¿Por qué? Porque todas las proteínas Hablando de proteínas Estoy hablando De las enzimas Se van a desnaturalizar Van a perder La actividad catalítica Van a perder El poder catalítico Y al perder El poder catalítico Entonces Van a Dejar de funcionar Los metabolismos Se va a parar El metabolismo Simultáneamente Todos Y eso va a causar Un colapso Y la persona Convulsiona Hablando del sitio Activo Ya lo hemos hablado Es una hendidura Es un hoyo Se encuentra En el centro De la enzima Tiene formas particulares Fíjate que El de la Fosfoglucomutasa Que les mostré Tenía una formita Pero El que les mostré Luego En la UDP Glucosapirofosforilasa Tenía otra forma De manera que Cada sitio Activo Va a ser distinto Completamente diferente Para cada tipo De sustrato Porque recuerden Que vendría siendo La reproducción En negativo Todos los sitios Activos Van a estar formados Por aminoácidos Por las cadenas Laterales De los aminoácidos Otra cosa Que no te enseñan Los libros Y es que dice El libro dice Los residuos De aminoácidos Y tú dices Residuo Para mí Un residuo Es como un desperdicio Como Cuando haces arroz Y queda el raspado Del arroz En el fondo Para mí Eso es el residuo Del arroz Que bueno Obviamente Es la mayor parte Del arroz Pero Es como Lo último Y de alguna manera Si tiene un poquito De razón Porque Estas porciones Que están Acá abajo Señaladas En estos aminoácidos Puse estos aminoácidos Como ejemplo Cualquier vaina Cualquier tipo de aminoácidos Esto es lo que llamamos Cadena R Hay 20 tipos De alfa aminoácidos Que son los aminoácidos Que pueden llegar A formar proteínas Entonces Esta cadena R Es la que va a estar Dispuesta O en dirección Al sitio Activo Ok Entonces Eso Esa cadena Lateral Es la que vamos A llamar Residuo de aminoácidos Todas las partes De arriba Acá arriba Acá arriba Esas van Son las que forman La estructura De la proteína Pero la cadena R Que queda en disposición Al sitio Activo Es la que llamamos Residuo de aminoácidos Y me voy a explicar Mejor Porque fíjense Que aquí vemos Una serina Y fíjense Como esta serina Lo que vemos Es En este caso Vemos La cadena R Igualmente En la trionina Vemos Es la cadena R Porque lo demás Está formando Como tal La enzima Ok Hay tres tipos De aminoácidos Prescindibles Unión E imprescindibles El prescindible Es el que le va a dar La unión tridimensional Es decir Fíjense que Las otras dos enzimas Tienen una forma Esta tiene otra La forma individual Que va a tener Cada biomolécula Va a ser entonces La forma Que va a tener Se la va a dar Ese tipo de aminoácidos Es decir La estructura Que adquieran Le va a dar La forma A la enditura O al hoyo Conocido como Sitio activo Los aminoácidos De unión Son los que van A unirse al sustrato Y lo van a sujetar Si Ya vimos anteriormente Que el sustrato Ingresa En el sitio activo Y queda allí Sujetado por un momento Cambia producto Queda sujetado Por un instante Chiquitito Y sale Eso viene dado Por unos aminoácidos Que son capaces De sostener El sustrato Momentáneamente Los aminoácidos Imprescindibles Son los que Indeed Hacen el proceso Enzimático Son los que Realmente Transforman Al sustrato En producto Y hay algo Que tienen Todos Los sitios Activos Y es Algo llamado Triada catalítica La triada catalítica Va a estar formada Por tres aminoácidos Esos aminoácidos Son los que Van a tener El poder De transformar Al sustrato En producto Y esos aminoácidos Siempre van a ser O esa triada catalítica Siempre va a ser Un aminoácido ácido Un aminoácido básico Y un aminoácido nucleófilo En el caso Del aminoácido nucleófilo Siempre va a ser La cisteína Por eso la cisteína Es un aminoácido Esencial para la vida Es demasiado importante En el caso Del ácido Voy a tener El aspartato O el glutamato Uno solo Porque es una triada Sería O aspartato O glutamato En el básico Voy a tener Arginina Lisina O histidina Uno solo Evidentemente Con el nucleófilo De manera que Una triada catalítica Puede tener Glutamato Arginina Y cisteína Y el de otro aminoácido Diferente Puede tener Aspartato Lisina Y cisteína Bueno Básicamente Esas son Las triadas catalíticas Estas son Las enzimas Como verán Dentro de los aminoácidos Ácidos Son esencialmente Importantes El aspartato O glutamato Estos aminoácidos Los llamamos HAL Porque llevan HAL Histidina Arginina Y lisina Y de los aminoácidos Azufrados Tenemos la cisteína Y la metionina Pero la metionina No es un aminoácido Nucleófilo ¿Qué es lo que sucede Con esto? ¿Por qué estos elementos Son tan importantes? Van a ser muy importantes Porque Resulta que Las cadenas R Tienen acá Un elemento negativo Por ejemplo El de los aminoácidos Ácidos Tienen Son Dicarboxílicos Monoaminos Entonces Por tener esta característica Aquí Este símbolo negativo Este símbolo negativo Y acá en los básicos Estos símbolos positivos Es que ellos Van a tener la capacidad De aceptar O de recibir Hidrógenos Grupos aminos Grupos fosfatos Y un montón de elementos ¿Por qué? Porque Si tiene carga negativa Yo le puedo dar algo Con carga positiva Y le puedo decir Ok sosténme esto Aquí un momentito Por favor Y si tiene carga positiva Yo le puedo dar algo Con carga negativa Y le puedo decir Ok sosténme esto Aquí un momentito Por favor Y es lo que va a llevar Y es lo que va a llevar a cabo El proceso enzimático De cada tipo de aminoácidos De cada tipo de aminoácidos En este caso Si pasa esa condición Si pasa esa condición de PK Él puede perder este hidrógeno Oxidado es algo Oxidado es algo que se pierde Y reducido es algo que se gana Yo entiendo el concepto humano En el que tú dices Ok Yo tengo una hamburguesa Correcto Y yo voy a meterle a esa hamburguesa Tres mordiscos Y yo la Con esos tres mordiscos Yo la voy a reducir A media hamburguesa Ok Eso tiene total lógica En la vida Pero aquí en química Y en bioquímica No Reducir es ganar En teoría Sería Si tú agarras la hamburguesa Y le pones ketchup Entonces La hamburguesa Se redujo Porque adquirió ketchup Que no tenía Anteriormente Ok Entonces Adquirir o ganar Viene siendo reducir Y oxidar Es lo que viene siendo perder Oxidar Perder Reducir Ganar Correcto Un ejemplo Sencillo en compras Vas a comprar verduras Le das dinero al señor Te dan cuatro papas El señor quedó reducido Con el dinero Tú quedaste oxidado Porque perdiste El dinero Ya no lo tienes Ahora tienes papas Que es otra cosa Pero Esencialmente El intercambio de dinero Hizo que El vendedor Estuviera reducido Y tú estuvieras oxidado Antes de que sucediera El intercambio Tú eras El que estaba reducido Porque era el que tenía El dinero en efectivo Y él era el que estaba oxidado Porque es el que no tiene el dinero Entonces oxidado Perder Perdón Oxidar es perder Reducir Es ganar Oxidado es que perdió Y reducido es que ganó Vamos a ver esta reacción enzimática Esta enzima se llama Gliceraldehidotrefosfato Deshidrogenasa Observamos tres cosas Que estamos acercándose acá A esta enzima Nos damos cuenta Que tiene un NAD Un NAD positivo Lo llamamos NAD Tenemos un NAD Que ingresa En este proceso Fíjate que anteriormente No tenía poder catalítico Porque este viene siendo La coenzima ¿Ok? Y de hecho Esto es la forma activa De la vitamina niacina De la vitamina B3 Entonces Él se va a ingresar allí Y al ingresar allí Es que lo va a convertir En holoenzima Luego va a entrar Viene en proceso De entrar El sustrato Va a ingresar El Gliceraldehidotrefosfato Con su otro grupo Fosfato Que va a Relacionar O va a interaccionar Con esto Para que se pueda Transformar en producto Y te pongo un poquito En contexto El Gliceraldehidotrefosfato Es un Gliceraldehidotrefosfato Que tiene un grupo Fosfato En el carbono 3 Y en esta reacción Está ingresando Otro grupo Fosfato Entonces Este proceso Es el proceso De unificación Para el complejo Enzima-sustrato Esto que estamos viendo En este momento Es el complejo Enzima-sustrato Ya sabemos Que el morado Yo lo transformo Así como Para que tú sepas Que la enzima Está haciendo Su transformación De sustrato En producto Y finalmente Se crea un compuesto Llamado 1,3 Bifosfoglicerato Y el NAD positivo Ahora tiene NADH más H Y entonces Todo el mundo queda Loco de bola Y no entiende Que acaba de pasar Y resulta Que lo que acaba de pasar Es que este elemento Que está oxidado Va a quedar Reducido Con estos dos hidrógenos Y este compuesto Que se llamaba Gliceraldehidotrefosfato Era un elemento Fosforilado En el carbono 3 Va a quedar Doblemente Fosforilado Por eso va a tener El prefijo B Porque son Dos fosforilaciones Él tenía Una fosforilación En el carbono 3 Y va a tener Una fosforilación En el carbono 1 Entonces ahora No solo va a tener Un grupo de fosfato En el carbono 3 Sino en el 1 Y por eso se llamaba Bifosfoglicerato Ya se llamaba Gliceraldehidotrefosfato Y ahora se va a llamar Bifosfoglicerato Es el producto Este proceso Entonces lo voy a explicar Más a fondo Para que se entienda Mucho mejor Yo tengo entonces Mi enzima La que acabamos de ver Está como ampliadita Y tengo el NAD Positivo Que viene siendo El cofactor O sea Esto que estamos viendo Es el complejo Enzima-sustrato Es la ampliación De esto Claro Aquí hay un dibujito Que yo hice Todo bien bonito Pero lo estoy viendo Como se vería El gliceraldehidotrefosfato Como es un gliceraldehidotrefosfato Bueno El gliceraldehidotrefosfato Va a tener tres carbonos Tiene un doble enlace Un grupo carbonilo acá Un OH de este lado Y dos hidrógenos ¿Ok? Tiene en el tercer carbono Un CH2O Y aquí había un H Antes Pero resulta que Esa H En el proceso De formación De este enlace Se desprendió Salió de acá Para formar Una molécula de agua Por cierto Y creó A este grupo fosfato ¿Ok? Que lo adhirió allí Eso hizo Que un gliceraldehido Pudiera ser Tres fosfatos O sea Que en el carbono Uno, dos, tres En el carbono tres Tiene el grupo fosfato Entonces tenemos Un gliceraldehido Tres fosfato En el sitio activo Nada más y nada menos Que de la gliceraldehido Tres fosfato De cidrogenase Resulta que Lo que ustedes no saben Es que El sitio activo Que tiene residuos De aminoácidos Que ya sabemos Lo que son residuos De aminoácidos Los residuos De aminoácidos Son las cadenas laterales De los aminoácidos Tenemos un azufre Y ese azufre Adivinen a quien pertenece A la cisteína Es un aminoácido Nucleofílico Del sitio activo Ese azufre Va a tener la capacidad De interaccionar Con el grupo carbonilo Pastor y que es un grupo carbonilo Porque estoy más perdido Que el hijo de Limber Un grupo carbonilo Es un carbono Doble enlace O Esto Es un grupo carbonilo Sin el hidrógeno Solo C doble enlace O ¿Ok? Entonces El azufre Tiene la capacidad De actuar Sobre ese doble enlace Y de romperlo El azufre Se va a mover Fíjate Se va a mover Del residuo de aminoácidos Que estaba en el sitio activo Y se va a pegar Al gliceral de hidrofosfato Para poder romper El doble enlace Le va a entregar Un oxígeno Que es el mismo oxígeno Que estaba anterior Y va Eso va a generar Un COH ¿Ok? Un carbono Y un hidroxilo Los dos hidrógenos De ambas partes De ese carbono Uno Se van a despegar Por completo Del compuesto De gliceral de hidro Y esos dos hidrógenos Se van a ir Directamente A El NAD Positivo ¿Qué significa NAD? Significa Dinucleótido De niacina Y adenina Entonces El dinucleótido De niacina Y adenina Oxidado Adivinen Va a pasar ahora A ser Reducido Va a pasar a ser Un NAD H Más H Entonces El azufre Se va a despegar De nuevo Del gliceral de hidro Y se va a volver A pegar de nuevo A su sitio En tal Porque es un residuo De aminoácido De un sitio Activo Y Automáticamente Se acuerdan Del segundo grupo Fofato Que era parte De la reacción Se va a pegar Al carbono Uno Entonces Al pegarse Al carbono Uno Este oxígeno Está un poquito Movido Debería estar Como más Para acá abajo Al pegarse Del carbono Uno Entonces Tenemos Una fosforilación En el carbono Uno Una fosforilación En el carbono Tres Y por ende Tenemos nuestro producto Que es el 1,3B Que es el 1,3B Que tiene 2 Fosfoglicerato Y este es el proceso Por el cual Entonces sale La reacción ¿Ok? Este proceso Es una deshidrogenasa Esta reacción Enzimática Es una deshidrogenasa La especificidad La especificidad De enzimática Entonces Que vamos a estar Tomando en cuenta Va a ser la de Fisher Emil Fisher El mismo que estudió Los carbohidratos Fisher define esto Como un proceso Llamado Llave cerradura En el que literalmente El sustrato Es la llave Y literalmente La enzima Es la cerradura Cada llave Es específica Para cada tipo De cerradura Es decir El bifofoglicerato No puede entrar Por ejemplo En la UDP Glucosa Birofoforilasa Porque no es el sustrato Adecuado No va a encajar En él No sé Que son esas rayas Pero Alguien está Dibujando cositas Va a ser rígido El sitio activo Va a ser completamente Inmóvil Y Tomen en cuenta Que yo no estoy Escuchando Si alguno de ustedes Habla Deben ir al chat ¿Por qué no puedo Escucharlo? No lo sé No sé si están Hablando O haciendo una pregunta Pero no No puedo escucharlos Tendrían que Escribirlo en el chat Entonces Es rígido El sitio activo Y el sustrato Va a tener forma De llave Y va a ingresar Perfectamente En él ¿Ok? Fíjense La especificidad Otro tipo De especificidad De enzimática Va a ser La especificidad Relativa Aquella que es Llamada De ajuste Inducido O de ajuste Y acomodo Básicamente Lo que este Modelo propone Que no es el aceptado El aceptado Es el de Emil Fischer El llave cerradura Propone que Por ejemplo La grisaldehidrofosfato Deshidrogenasa Es una enzima Que cuando Fíjate Está como Completamente plana No tiene hendiduras No tiene hoyos Cuando los sustratos Ingresan en ella Como que La presionan O inducen Un ajuste O un acomodo En ellas Y de esa manera Crean El Digamos El Perfecto Reproducción En negativo Del mismo Sustrato Ok Y el ejemplo Perfecto Para esto Es como si Ustedes agarraran Una pelotita De plastilina Y a la pelotita De plastilina Le metieran Un bolígrafo Entonces Claro El bolígrafo Va a Inducir Un cambio En la plastilina Y va a crear Un huequito Perfecto Y también Lo pueden hacer Incluso una llave Si usted agarra Una pelotita De plastilina Y le meten Una llave Le va a agarrar La forma exacta De la llave Por dentro Ok Factores De la actividad De enzimática Factores que van a favorecer O a perjudicar La reacción enzimática Van a ser El pH La temperatura La concentración La concentración De la enzima Y la concentración Del sustrato Nosotros requerimos Entonces De un pH Adecuado Para que la reacción Enzimática Se pueda dar Ok Para que se pueda presentar Y ese pH Vamos a llamarlo pH óptimo El pH viene dado Con base En la capacidad Que tiene El potencial De hidrógeno De aceptar O de recibir Una sustancia Entonces La sensibilidad Que tienen Recuerden Los aminoácidos Que les había mencionado Que tenían Un poder especial Porque tenían Un tercer pk Por ejemplo Este aminoácido Era Dicarboxílico Monoamino Este grupo Negativo Tiene la capacidad De comportarse Distinto Si no está En un pH Adecuado Es decir Que el pH Tiene la capacidad De modificarlo Y por modificarlo Me refiero A recibir un hidrógeno Entonces Si el recibe Un hidrógeno Ya el pierde Su poder catalítico Y la enzima Pierde el poder catalítico También Entonces Cambios de pH Muy pequeñitos Van a arrojar Una pérdida En el poder Catalítico De La enzima ¿Ok? Pequeños cambios De pH Entonces Tiene que haber Algo llamado pH óptimo pH óptimo Las enzimas Van a ser muy sensibles A cambios de pH ¿Ok? Y sobre todo Va a afectar A los grupos ácidos Y básicos Se acuerdan De los aminoácidos HAL Istidina Alginina Y lisina Y del aminoácido Glutamato Y aspartato ¿Ok? Esto es mucho más profundo Y lleva mucha tela Que cortar Lo que es el pH óptimo Lo que es el pH óptimo Va a evaluar El efecto del pH Versus la velocidad De la reacción Acá en este ejemplo Hay un pH de 5 Y un pH de 9 El pH va a subir ¿Ok? Y en todo este proceso La reacción Para acá No sucede Ni de vaina Y para acá No sucede Ni de vaina Aquí el proceso Me daría Una reacción enzimática Excesivamente lenta Acá ya me empieza Una reacción enzimática Realmente alta Y cuando alcanzo El tope Que es esto Es lo que llamamos pH óptimo Es el punto En el que Está la reacción enzimática En su mejor Momento ¿Ok? Y si el pH Empieza a subir La velocidad De la reacción Empieza lentamente A bajar Hasta que si pasaría De este umbral Para efectos De esta gráfica Perdería por completo El poder catalítico Lo mismo Fíjate Aquí tenemos Algunos ejemplos De cómo trabajan Los pH Van a ser muy distintos Dependiendo de las zonas En donde se encuentran Fíjense La pepsina Por ejemplo Es una enzima digestiva Y es una enzima Que está en el estómago Entonces su pH Es de 1.5 Si yo saco una pepsina Y lo meto Por ejemplo En el intestino delgado Yo no voy a tener Actividad catalítica Porque no es su pH La tripsina Por ejemplo Va a estar en el intestino delgado Entonces tiene 7.7 Es muy alcalina Las catalasas Las deginasas Las fumarasas Fíjense Como todas Van a tener Diferentes tipos De pH óptimos Cada enzima Va a tener Su propio pH óptimo La temperatura Va a regular La forma En la cual Se comporta La velocidad De la reacción De la propia reacción Enzimática Porque un aumento En la temperatura Va a hacer Que la reacción Acelere también Pero una disminución En la temperatura Va a hacer también Que disminuya Si aumenta la temperatura Lo que sucede Con el aumento De la temperatura Es que las partículas Empiezan a mover Más rápido Y al moverse Las partículas Más rápido Hay más desorden Molecular Eso se traduce Como entropía Si hay más entropía Hay más desorden Molecular Las moléculas Se mueven Más rápido La reacción Sucede Más rápido Si el umbral De la temperatura Se supera Y es excesivamente Alto Entonces las proteínas Se desnaturalizan Ok La temperatura Se va a Desnaturalizar Va a perder Su poder catalítico Porque esa Apoenzima Que aunque no tiene Poder catalítico Individualmente Lo tiene junto Con el cofactor Pero recuerden Que dijimos Que el cofactor Es termoestable El cofactor No va a afectar A la temperatura La temperatura Le va a afectar Es a la apoenzima Entonces la apoenzima Es la que se va A desnaturalizar Es la que se va A romper Y va a perder Su actividad catalítica También existe Una gráfica De la temperatura Versus la velocidad De la reacción Si la temperatura Empieza Acá no hay una medida Pero se estima Que es entre 36 Y 39 37 Considerándose Su temperatura Óptima General Para todo el cuerpo Si la temperatura Empieza subiendo 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 Y llega hasta el tope Es lo que llamamos Velocidad máxima Si sube Más de la cuenta Empieza a bajar Lentamente La temperatura Si es muy alta Llamamos entonces A eso Una desnaturalización Pero si también Es muy baja Que sería hipotermia Es lo que sucede Cuando hay hipotermia Baja la temperatura De tal forma Que las enzimas Pierden la actividad Catalítica Estoy hablando De la apoenzima Fíjense que acá Tenemos Una gráfica Que explica Perfectamente El aumento De la temperatura Cuando alcanza El punto máximo Que es su temperatura Óptima Y cuando empieza A subir Y fíjate que aquí Si explica Dice 10, 20, 30 30, 40 Y cuando ya Vas llegando A 50 Hay una Desnaturalización Completa De la proteína En cuanto a la Concentración De la enzima Y la concentración Del sustrato Va a depender Esencialmente Del número Si tú tienes Por ejemplo Y en este caso Hay 6 enzimas Y hay 6 sustratos Sabemos que esto Se va a dar En una unidad De tiempo Porque tenemos Una enzima Para cada sustrato Entonces una enzima Actúa sobre un sustrato Y en una unidad De tiempo Todos los sustratos Se van a convertir En productos Y las enzimas Van a estar Intactas Y libres Para realizar Otros procesos Pero En el caso De que tengamos Enzimas Y solo tengamos Dos sustratos La reacción Enzimática Va a suceder Muy rápido ¿Por qué? Porque no tengo Una cantidad Proporcional De sustratos Versus Enzimas En el caso En el que Sea lo contrario Tenga pocas Enzimas Y más Sustratos Va a tomar Más tiempo Transformar Los sustratos En productos Porque solo Tengo una enzima Entonces tengo que esperar Que esta se transforme En producto Para que pueda pasar A esta Y lo puedo transformar En producto Para que pueda pasar Y entonces Esta Sería en seis Unidades de tiempo No en una unidad De tiempo Vamos a ver Clases enzimáticas Voy a leer algunas Preguntas Antes de comenzar O que han estado Escribiendo Porque veo Veinte comentarios Y no sé si Hay algo Que no estoy Los micrófonos Micrófonos Apáguenlos Les comento Que yo no los escucho A ninguno O sea Yo no sé Quien está hablando Quien no No sé Nada Porque no oigo Y no sé Por qué No sé Por qué No llegué Vamos a ver Que dice Ahora sí Ahora sí Ahora sí Cuando empezó La clase Alguien por aquí Me ama Ídolo de medio Segundo Ok Gracias Lo acepto Esta es la voz De Dios Sí Es la voz De tu señor Mucho Nosotros somos Las ovejas Ok Esto es básicamente Un culto Al final Aquí Hacemos una Oración Y envío Los links Para que me puedan Hacer Los diezmos Las ofrendas De la iglesia Alguien dice Alguien pone Versículos bíblicos Creo que se llama Angélica Dice Eres nuestro pastor Apáguenle el audio Apáguenle el audio No hay preguntas Apá Oh Alguien pregunta Marco Villa Roel Bueno profe La forma Del sitio activo Determina La especificidad Enzimática La especificidad Enzimática No sé quién hizo Las rayitas Pero me están Estorbando Y no sé cómo Quitarlas Creo que Creo que Lo termino No sé si ahí Voy a volver A compartir La imagen Compartir Creo que ya Se borró Ahora necesito Ir Al chat Antes de hablar De Chat Alguien pone Alguien pone aquí Profe La forma Del sitio activo Determina Especificidad Enzimática La especificidad Enzimática Va a ser Una sola Y es llave Cerradura Especifica que Cada sustrato Tiene una forma Específica Y que cada SITIO activo Tiene la misma forma En negativo Que el sustrato Y que solo el sustrato Puede ingresar En ese sitio Y transformarlo En producto Es decir La llave de mi casa No funciona Para abrir La llave De tu casa Con mi llave Yo solo puedo Abrir mi puerta Eso es lo que Significa la especificidad Enzimática Y que el mismo Principio Se aplica Para todas Las enzimas Ernison Tienes encendida La cámara Y el micrófono Bueno La cámara No es un problema Pero el micrófono Si Podrían borrar Lo de la pantalla Si Estaba estorbando Ya lo cerré De que libro Recomiendas estudiar Del mío Evidentemente Del mío Ese nombre Me suena conocido María José Martín Me suena conocido Bueno Del libro El libro mío No se si ustedes Me pueden ver Pero Es este Y Bueno No es porque lo haya hecho yo Pero claro Es el mejor libro que hay Vamos a ver Las clases enzimáticas Que hasta aquí se termina Uy La clase se ha extendido un montón Vamos a tratar de ver Las clases enzimáticas Van a ser las Las primeras Van a ser las Oxidorreductasas Las oxidorreductasas Van a ser aquellas Que catalizan reacciones Redox Y que significa Redox Redox es La abreviatura De reducido Y de oxidado Y ya manejamos Los conceptos De reducido Y oxidado Reducido Ganar Y oxidar Es perder Entonces Vamos a tener Todas las subclases Dentro de esas subclases Vamos a tener Todas estas Que son las Deshidrogenasas Reductasas Oxidasas Oxigenasas Catalasas Hiperoxidasas Entonces Fíjense que nosotros Ya vimos una deshidrogenasa Yo la expliqué anteriormente Y esa deshidrogenasa Es parte De la clase 1 De manera que Ustedes tienen que estar pendientes Porque en un examen No creo que en un examen Continuo Pero en un examen parcial Si les pueden decir Tal enzima El nombre de la enzima Y le van a decir Que tipo de enzima es Que clase enzimática es Usualmente las enzimas Te dicen de que tipo son Si tu lees por ejemplo Glucosa deshidrogenasa Entonces tu dices Ah claro Si es deshidrogenasa Es una clase 1 Que hacen las deshidrogenasas Sustraen hidrógenos Eso es todo Es así de sencillo Las reductasas Como reducen Lo que hacen Es que fijan hidrógenos Las oxidasas Utilizan oxígeno Para aceptar hidrógeno Eso es una oxidasa Fíjate que la reductasa Reduce La oxidasa Oxida Si la reductasa Reduce Es porque entrega hidrógeno Si la oxidasa Oxida Es porque tiene Un oxígeno Con el cual Recibe un hidrógeno Y por ende Oxida al otro compuesto Y por otro compuesto Claramente estoy hablando Del sustrato La oxigenasa Quiere decir Que oxigena Y por oxigena Quiere decir Que transfiere oxígeno Todo tiene Esto tiene mucha lógica Nada Esto es como Completamente eslado Catalasas y peroxidasas Ambas Se encargan de transformar El peroxido de hidrógeno En agua Y en oxígeno Esencialmente Las oxioreductasas Siguen esta fórmula universal El compuesto A Que está reducido Va a interactuar Con el compuesto B Que está oxidado Y el resultado Va a ser Que el compuesto A Le va a entregar algo Al compuesto B Y por ende El compuesto A Va a ser oxidado Y el compuesto B Va a estar reducido El mismo ejemplo De ir a comprar papas Llevas el dinero Tú eres el elemento A Reducido El que vende La verdura Es B Oxidado Él no tiene el dinero Tú le entregas el dinero Ahora tú estás oxidado Y él es el que está reducido Esta enzima Esta enzima es la enzima Que más trabaja Los días viernes Es el alcohol deshidrogenasa Todo ese alcohol etílico Ese ron Que se beben todos los fines de semana Es la enzima Que transforma el etanol En acetaldehido Y ese compuesto Se llama alcohol deshidrogenasa Es una enzima Que utiliza el etanol Que es el sustrato Y lo transforma en acetaldehido Que es el producto El elemento Utiliza un NAD Oxidado Que sale de la reacción Reducido Por eso es una deshidrogenasa Cada vez que ustedes vean Un NAD Oxidado Que sale reducido Automáticamente Esa reacción Es una deshidrogenasa ¿Ok? Y viceversa También pudiera ser una reacción Que tuviera un NAD H más H Que está reducido Y que sale oxidado De la reacción También es un proceso Por el cual sería una deshidrogenasa Entonces donde ustedes vean Un NAD O un FAT Automáticamente dicen Esta es una reacción Deshidrogenasa Clase 1 Las clases 2 Las transferasas Les prometo que las clases 1 Eran las más largas Las clases 2 Son transferasas Evidentemente lo que hacen Es transferir cosas Pero ¿Qué transfieren? Transfieren grupos metilos Grupos glucosilos Grupos acilos Grupos aminos Y grupos fosforilos ¿Ok? Entonces ¿Qué va a pasar? Que yo voy a tener por ejemplo El compuesto AX Que en este caso puede ser El que tiene grupos fosforatos Y tengo el grupo B Que no tiene nada El compuesto A El proceso Luego de la reacción Evidentemente El elemento A Se lo va a dar El elemento B Y el elemento A Queda solo Y el elemento B Queda BX Porque obtiene el elemento Y tú dices Ya un momento Pero esto es lo mismo Que me acabas de explicar De las oxidorreductasas Me acabas de decir lo mismo Y sí Son lo mismo Pero la diferencia va a ser Es que Las transferasas Son todo aquello Que no sea hidrógeno Oxígeno O electrones De manera que Si yo tengo Un elemento reducido Que va a entregar Su compuesto A un elemento oxidado El elemento oxidado Va a ser reducido Y el elemento reducido Va a quedar oxidado Y eso Está relacionado Con hidrógeno Oxígeno O electrones Va a ser una clase 1 Pero si tú Relacionado con otra cosa Un grupo amino Un grupo fofato Un grupo metilo Un grupo glucosilo Lo que sea Otra cosa Que no sean esas tres Entonces va a ser Una transferasa O una clase 2 Un ejemplo clásico De transferasa Las quinazas Las quinazas Se encargan De fosforilar Y la fosforilación Dice Kerlis BP Levantó la mano Vaya Vaya Kerlis levantó la mano Sin querer Ok Kerlis Está bien Alguien hizo una pregunta Pero las voy a leer al final Para que me echanse de terminar Porque yo sé que ya están cansados Y la verdad es que no los culpo Entonces Transferasas Van a transferir también cosas Pero todo aquello Que no sea hidrógeno Oxígeno O electrones Por ejemplo Aquí tenemos la glucosa Y en la glucosa Seifofato Fíjense que nosotros Habíamos visto La fosfoglucomutasa Y la fosfoglucomutasa Transformaba La glucosa Seifofato En glucosa Unofofato En este caso En la transferasa Esta es la reacción previa Esta reacción se llama Exoquinasa O glucocinasa Si Algunos libros dicen Sinasa Porque saben Hay traducciones españolas Argentinas Mexicanas Pero esto se lee como Quinasa Exoquinasa O glucocinasa Es el mismo nombre La glucosa Es transformada En glucosa Seifofato Y utiliza Ahora si Kerlis Levantó la mano Ok Utiliza un ATP Que Va a utilizarse Porque el ATP Fíjense que el ATP Tiene tres grupos fosfato Porque es un adenosine trifosfato Y va a entregar El grupo fosfato Al carbono 6 De la glucosa Y por ende Si tenía tres grupos fosfato Y le dio un grupo fosfato A la glucosa Para que pudiera ser Glucosa 6 fosfato Claramente quedó como ADP Perdió un grupo fosfato Entonces sale la reacción Como ADP Hubo una transferencia De un grupo fosfato De un ATP A una glucosa Por eso es una transferasa Las quinazas Son el ejemplo más básico De las clases 2 O transferasas Clase 3 O hidrolasas Las hidrolasas Son aquellas que rompen Elementos Rompen enlaces Por introducción de agua Cada uno de estos Enlaces Se creó Con la liberación De una molécula de agua Por lo que Una introducción De una molécula de agua Es lo que va a hacer Que se vuelva a romper Es decir Cuando se formó Se liberó la molécula de agua Si yo meto la molécula de agua Entonces yo rompo La estructura Estas reacciones Tienen una característica Tienen la característica De que entran Dos sustratos Y salen Dos productos En este caso Por ejemplo Tenemos el compuesto AB Más agua ¿Ok? Y de esa manera Yo obtengo el compuesto A O H O sea Hidroxilo Con el compuesto HB Si Obviamente H2O Es dos hidrógenos Y un oxígeno Aquí tengo los dos hidrógenos Y aquí tengo el oxígeno Lo que va a hacer Es separar la molécula de agua Romperla Porque por eso se llama Hidrolasa Hidrólisis es ruptura Por introducción De una molécula de agua Voy a romper La molécula de agua Y voy a dar Un OH A un compuesto Y un hidrógeno Al otro Y de esa manera Creo dos compuestos Esta es una reacción De pseudo primer orden En un ejemplo anterior Hablé de un tipo de reacción De pseudo primer orden Diferente No es con agua Pero es un tipo de reacción De pseudo primer orden Pseudo primer orden Quiere decir que Está utilizando Dos sustratos Y salen Dos productos También hay algunos casos En los que entra Un solo sustrato Y salen Dos productos Son todas reacciones De pseudo primer orden Un ejemplo de esto Son las peptidazas Las lipazas Las glucosidazas Las fósforilas ¿Ok? Esterasas Estos son los tipos De clase 3 Un ejemplo de esto Esto que estamos viendo acá Es un enlace peptídico Es decir Esto es un dipéptido Yo le agrego Una molécula de agua Y al yo agregar Una molécula de agua Lo rompo Y automáticamente Obtengo dos Aminoácidos Completamente Separados Eso hacen las hidrolasas Rompen enlaces Simples Con agua Las clases 4 Las clases 4 Que son las liasas Van a romper enlaces Estas son las que conocemos Como descarboxilasas Aldolasas Cetolasas Hidratasas Y deshidratasas También lo hacen con agua También rompen enlaces Pero estas rompen enlaces Dobles Entonces rompen un enlace Doble Y por romper un enlace Doble con agua Entonces son liasasas Entonces Vuelvo con un repaso Clase 1 Transfieren hidrógeno Electrones Y oxígeno Clase 2 Transfieren Todo aquello Que no es Hidrógeno Electrones O oxígeno Como grupos Aminos Grupos Fosfatos Cualquier Cualquier cantidad De cosas Que no sean Esas tres Las hidrolasas Rompen enlaces Simples Con introducción De una molécula De agua Las liasas Rompen enlaces Dobles También con introducción De una molécula De agua Y miren este ejemplo Tenemos el compuesto A unido por doble Enlace al compuesto B Más X Otro compuesto Y voy a obtener El compuesto AXB La ruptura Del doble enlace Es lo que hace Que este elemento Sea una liasa Las liasas Van a tener La característica De romper Enlaces Carbono 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 Nitrógeno O carbono Oxígeno Fíjense La transformación Del fumarato En malato Esta es una reacción Parte del ciclo De Krebs El fumarato Va a tener Doble enlace Entre CH CH La introducción De la molécula De agua Va a hacer Que se rompa Ese doble enlace Y se cree Este compuesto Intermediario Conocido como Malato Las isomerasas Las isomerasas Son las enzimas Que van a hacer Lo imposible Las isomerasas Van a hacer Algo llamado El intercambio De isómeros Que van a Reordenar Intramolecularmente Valga la redundancia A las biomoléculas Y lo que van a hacer Ya es Mover Moleculas A manera De reorganizarlas Para crear Otra cosa Diferente Un ejemplo Es transformar Glucosa en galactosa O glucosa Seifosfato En fructosa Seifosfato El ejemplo De la fórmula Es Tengo el compuesto A El compuesto B Y el compuesto X La isomerasa Reorganiza Intramolecularmente Y ahora Tengo un compuesto X A B Es decir Me hace Lo mismo Pero con Otros compuestos Lo reorganiza De una manera Que lo convierte En otro tipo De biomolécula Las subclases O los tipos Son las racemasas Epimerasas Y mutasas Dentro de las isomerasas Un ejemplo Por ejemplo Es como yo puedo Transformar El L-aspartato Que es un aminoácido Proteico En D-aspartato Que es un aminoácido No proteico Lo hace la fumarato Isomerasa Y fíjate como El mismo fumarato Yo lo puedo mover Para acá abajo El carboxilo Y simplemente El intercambio De estos elementos Me genera Compuestos Completamente Diferentes Clase 6 Van a ser Las últimas Clases enzimáticas Y se llaman Ligazas Y ya tenemos Una idea De a que se refieren Van a ligar Cosas Las ligazas Se van a encargar De unir Y lo van a hacer Utilizando ATP Es decir Van a utilizar ATP Para poder juntar Dos cosas Al mismo tiempo Voy a tener Sintetasas Y puedo tener Carboxilasas Un proceso Por ejemplo Común Es la transformación Del piruvato En oxaloacetato Utilizando ATP Fíjate como aquí Utilizamos la energía Del ATP Y queda Roto En forma De ADP Más PI Esto lo hace La piruvato Carboxilasa Nosotros tenemos El compuesto A más B Utilizamos ATP Y nos queda El compuesto AB Es decir Unificado Como resumen Las oxidorreductasas Entonces Usan Moleculas Que En la cual Reducen U oxidan Pero referente A oxígeno Hidrógeno Y electrones Las transferasas Hacen exactamente Los mismos Que las clase 1 Solo que Transfieren Lo demás El resto De cosas Aldeídos Asilos Glucosilos Y grupos Fosfatos Las hidrolasas Rompen enlaces Pero rompen enlaces Simples Como por ejemplo Los enlaces Éster Glucosilo Peptídico Enlaces sencillos Carbono Nitrógeno Siempre utilizando Agua Las ligasas También rompen Utilizando agua Pero enlaces Dobles Entre carbonos Carbono Carbono Y oxígeno Y carbonos Y nitrógeno Las isomerasas Hacen un Reordenamiento De los mismos Elementos De la De la reacción Enzimática O del Compuesto Como tal Lo reordenen Y pueden A partir de una cosa Crear otra Y las ligasas Se encargan de Ligar Literalmente Pueden ligar Carbonos Oxígeno Carbonos Y azufre Carbonos Y nitrógeno Carbonos Y carbonos Pero utilizando Siempre La energía Del ATP Gracias Hasta aquí La clase De hoy Alguien Fue sin querer Quedarle otra vez Profe Tendrá su libro En PDF Si está En PDF Las enzimas Nunca se gastan O sea Que llegue Un punto En donde Ya no Puedan Funcionar Bueno Todas las moléculas Se recambian Ok Todas las moléculas Pueden recambiarse De hecho Lo hacen muchas células En nuestro cuerpo Es decir Cumplen un tiempo De vida Y esta pregunta La hace Sandra Bariona Las enzimas Van a cumplir Como biomoléculas Un tiempo de vida Y en el cual Va a ser recambiado Pero en efecto La enzima No se desgasta No es como que Hace 100 Conversiones De sustrato En producto Y ya deja de funcionar No Eventualmente Tiene una vida Un tiempo de vida Y esos aminoácidos Van a ser recambiados Y se van a sintetizar Pero siempre va a estar Allí Donde conseguimos El libro O en la página web Yoquimicadapastor.com Explicará un poco Los cálculos Correspondientes Del tema No tendrías Que hacérmelo llegar Bárbara Tienes que hacerme Llegar una imagen Y Y con esa imagen Yo Yo los ayudo A resolver Los exámenes Los problemas Aquí dice Cuando la temperatura Es alta Y se rompe La por encima Disminuye La actividad Catalítica Pero cuando la temperatura Es baja Como se desnaturaliza La misma También disminuye La actividad Catalítica Es decir Debe haber una temperatura Óptima siempre Correcto Debe haber una temperatura Óptima siempre Y cuando la temperatura Cuando la temperatura Sube un poquito Favorece la reacción Y hace que se haga Más rápida Si pasa Del umbral Lo más probable Es que la proteína Se desnaturalice Pero Si la temperatura Baja Lo que hace Es que baja La velocidad De la reacción Y disminuye El metabolismo Y al disminuir El metabolismo El metabolismo Está más lento No reacciona De la misma manera Y mientras va bajando Llega un punto En el que se apaga Es como literalmente Irle bajando Una llama A una cocina E irla bajando Progresivamente Hasta que se apaga Ok Tendrá Aquí Esto ya lo había respondido ¿Tendrá el libro PDF? Sí Paguen por esa Biblia Realmente no No es obligatorio Este Comprar el libro Ni nada por el estilo Está allí disponible Si lo quieren Comprar Lo compran Si no Lo que sea Puede sin querer Ok Entonces cuando pasa De ATP A ADP Ocurre una oxidación O es diferente En efecto Hay un proceso En el que se Está oxidando El ATP Es decir No es como Que se oxida Como el metal Que se oxida No Sino que hay Un proceso De oxidación El ATP Va a Sufrir Un proceso De oxidación De un grupo Fosfato Y va a quedar Como ADP Y cuando el ADP Sufre un proceso De reducción Gana otro grupo Fosfato Y se transforma En ATP Eso es un ciclo Se llama el ciclo Del ATP Y es que siempre El ATP está ATP ADP ADP ATP ADP Es un ciclo Sin fin Cuando se rompe Un enlace Por hidrólisis Este genera energía Totalmente Cuando los enlaces Todos los enlaces Lo que hacen Es almacenar energía Si yo rompo un enlace Yo saco la energía Que está contenida En ese enlace Si yo creo un enlace Yo lo que hago Es guardar energía Allá adentro Muy buena la clase Muchas gracias Si la clase se movió ¿Dónde está mi? Aquí Muy buena clase Profe Una pregunta ¿Cuál es el origen O la fuente De las enzimas? Bueno Habría que Dilucidar El misterio De la vida ¿Cierto? Las enzimas Bueno Son unas moléculas Fascinantes Realmente Saben Hay moléculas Como De ARN Que tienen poder catalítico Se llaman ribosimas Y no son de origen proteico ¿La clase queda grabada? Si La clase queda grabada Se la voy a enviar A mi asistente Fiorella Le voy a hacer llegar La La grabación Con la clave Y si ustedes quieren Pueden Bajarlo O tenerlo allí Igualmente Creo que he pensado Subirlo A mi canal De YouTube Muchísimas gracias Profe No veo Aquí estoy No debería generar energía Sandra O bueno Eso creo No Si genera energía Todos En los enlaces Lo que hacen Es guardar energía Almacenan energía Si yo lo rompo Yo saco esa energía ¿Ok? Profe Las ligadas Me vino a que hacer Las ligadas Hacen un proceso Anabólico Las ligadas Ella lo corrigió Los procesos anabólicos Son procesos De Síntesis Entonces En teoría Si lo hacen Forman parte Del anabolismo Utilizan Obviamente Energía Para poder hacerlo ¿Ok? Querente clase Profe Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A todos Los que Dejan sus comentarios ¿Por qué no las puede hacer llegar? Sí Claro que sí A través de Fiorella Entonces Puede llegar a ser Grave para el organismo Si el ATP llega A AMP En efecto Si no hay suficiente ATP El ATP El ATP va a ir perdiendo Los grupos fosfatos Y eso puede llevar a la muerte Que de hecho Eso es lo que sucede Cuando se destina La cadena de transporte De electrones Si se destina La cadena de transporte De electrones Dame un momento Para contestar aquí Correcto Si se detiene La cadena de transporte De electrones Se dejan de producir ATPs Los ATPs Se producen En la ATP Sintetasa Y si se dejan De producir Entonces No hay ATP Y al no hay ATP Al haber una baja reserva De ATP Esto va a poner En conflicto La energía Del cuerpo ¿Por qué medio Podemos enviarle? ¿Por qué medio Pueden enviarle? Yo voy a dejar Mi número Ahorita En un rato Pero Lo voy a dejar Con otro propósito Bárbara Luego me escribes O a través De Fiorella ¿Qué es lo que hace La especificidad relativa Que no haya sido Un modelo aceptado? Bueno Que no hay una prueba De que eso sea De hecho Hay gente que piensa Que puede haber Una especificidad relativa Primero Como inicial Y ya después Ahí si se hace El modelo Llave cerradura Hay gente que cree Que es como Un previo Pero No se ha demostrado Nadie ha hecho Un experimento Para probarlo Por brindarnos Su tiempo Oye Agradecido con ustedes Por asistir Ok Creo que eso es todo Por el día de hoy Entonces Déjenme cerrar acá Bien Voy a Fíjense algo Yo Ustedes están en segundo año ¿Cierto? Porque es medicina Y es medicina en la UC ¿Cierto? Creo que sí Porque alguien dice Ahí universidad Yo conozco este mural Y es un mural De Bárbara Ese mural Está en la morita ¿Cierto? Bien Yo estoy En este momento Voy a dejar mi número Pero 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 Voy a dejar mi número Pero con esta intención 630 936 9694 Ok Este es mi número De teléfono O Llevo al más 1 Por cierto